Y si hay algo de eso como escritor, la pretensión de querer provocar, provocar para que el lector pueda participar y a su vez ser parte de la creación de la novela, parte del juego. Crear un lector es un acto muy atrevido, porque está rompiendo un poco lo que un lector habitualmente es, pero hoy lo normal es ser el escritor que se documenta. Yo estoy cansado de ver, así que se documenta, por lo tanto, uno puede esperar, bueno, vamos a ver una novela sobre Alzheimer, uno se supone que puede encontrar un montón de datos y de evidencias, de experiencias que el doctor ha podido encontrar en diferentes clínicas, con diferentes médicos, eso es así hoy en día, porque las novelas desarrollan un tema y luego le sacan o explotan todas esas potencialidades que tienen para promocionar la novela. Tú, sin embargo, has presentado un viejo librero como Alzheimer, presentas también la desencorrección de la niña, y en esa trama uno puede pensar, bueno, nos vamos a encontrar nueva novela de este tipo, y al final nos encontramos, y eso yo supongo que ustedes también lo van a encontrar, con que no es eso, con que al final es un juego, es un experimento, es como si nos hubieses metido en un laboratorio, nosotros fuésemos una especie de ratoncillos, o de conecillos de indias, para que tú nos pides de la solapa y nos digas, la literatura no es eso, que vosotros esperáis, la literatura es otra cosa. Sí, lo que pasa es que yo creo que la mejor documentación para hacer ficción es el ser humano, en este caso yo doy clases a pacientes del ser, clases de creación literaria, y en el tiempo como se fueron desarrollando estas clases, fue madurando la idea de la novela de la propia experiencia humana, o sea, cómo el ser humano, más allá de esa documentación y la precisión de los datos, que nos vas a cumplir, cómo el ser humano te sorprende, aunque no tenga memoria, aunque tenga un país, y poder plantear esa compra.